Número 4, René Miranda, que hizo muchos goles de cabeza Y Cristian Reyes Se viene Kenneth García, levanta al centro, cabezazo ¡Gol de Liberia! ¡Gol! ¡Pizza Camp Andrade! ¡Anderanzón! ¡Andrade y un gol! Lleva el primero, Liberia 1, Liga Deportiva, la 40-0 Ocho recursos en el juego aéreo Y la pelota perfectamente de salida En el botín derecho del Coco García para Rafa Núñez